...Case, Naranjito de Oro, Iñaki, la cabra se juega la vida, Jesús Morcillo, Naranjito de Oro. Tenemos el gusto de seguir con nuestra gente del nativa. Y vamos a entregar un premio, lo va a hacer nuestra musa particular, nuestra musa particular y premiada también, Isabel Nicolás. Pido un aplauso para ella. Y va a ser mi entrega, el premio a Coreógrafo, este año al Guardián de la Catedral. Bueno, ustedes, Enrique Pérez, premio alternativo 2024, el premio a Isabel Nicolás. ¡Eeeeh! 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 Me habéis hecho una cerrona guapísima, pero que me encanta, que me encanta que después de tantos años tenéis un reconocimiento, sobre todo de... ...sobre todo de aquí, de vuestra parte, que para mí es casi más importante que la parte de allí. ¡Eeeeh! Muchísimas gracias. ¡Ifake! Te amo a minutos. Podemos! ¡Va, la процессa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos. Ah, обah교!